En la calle es poblada En las canchas callan canas Nacen niños nuevos valores Del fútbol tradicional Ya hombres son campeones Venticuerpos van de la mano Del mejor deporte sano Que practican los high and canons Espor, espor, espor Espor es un campeón El mejor de los equipos Que juega con todo corazón Espor, espor, espor Espor es un campeón El mejor de los equipos Que juega con todo corazón El mejor de los equipos Que juega con todo corazón Espor, espor, espor Hayan que espor Espor, espor, espor Hayan que espor Espor, hayan que espor Música De las calles pobladas De las calles acá y acá Nacen niños nuevos valores Del fútbol tradicional Ya obresos campeones Me tiró bandera a mano El mejor deportesano Que practican los hallancanos El mejor deportesano Es un campeón El mejor de los equipos Que juega con todo corazón El mejor deportesano Que juega con todo corazón El mejor deportesano Es un campeón El mejor de los equipos Que juega con todo corazón El mejor de los equipos Que juega con todo corazón Es por Es por Es por Hayán que es por Es por Es por Es por Hayán que es por Es por Hayán que es por ¡Gracias!